¿Cuál fue la oportunidad de conocer el restaurante? Una segunda oportunidad me parece a mí, es un restaurante que ya tenía la oportunidad de haber conocido en Las Vegas y cuando supe que habrían aquí, pues inmediatamente mandé mi currículum y lo aceptaron y desde entonces estoy acá. Me gusta el estilo, me gustan los cortes de carne, me gustan muchísimo. Y además conozco el estilo de clientela que visita este tipo de restaurantes. Ya tengo un buen rato trabajando en restaurantes, 26 ya casi. Y en el transcurso, bueno en el camino, he tenido también la oportunidad de conocer otros conceptos, otros estilos de restaurante. Y este me gusta, me gusta mucho. Hay otra cosa que me gusta mucho. Si vas al restaurante, parece muy serio, muy formal. Y nosotros no somos tan serios ni tan formales. Realmente tenemos un servicio muy desenfadado, ¿verdad? Ni siquiera usamos charolas para transportar los alimentos, para transportar las bebidas así. Pero es un servicio mucho más, puedo decir, más íntimo con nuestros invitados. Sí, sí, que ha tenido oportunidad de visitar restaurantes en todo el mundo, ¿no? Yo lo recibo muy bien. La verdad es que no es que nos haya costado trabajo, yo creo que la marca ayuda muchísimo. Morton es una marca que es muy conocida, tiene su reputación, tiene su fama. Y eso ayuda muchísimo a que la gente se sienta en un ambiente mucho más relajado. Platicando con el staff, una de mis directrices es, cada cosa que hacemos aquí representa y al mismo momento proyecta una marca que tiene casi 40 años en el mercado. Y que ha crecido impresionantemente. El restaurante se fundó en el 78, para el 98 ya éramos 50 restaurantes. O sea, en 20 años, abrir 20 restaurantes con la calidad y los estándares que tiene la compañía, no estaría muy sencilla. Y eso lo percibes todavía más en el momento de la apertura, porque se hizo una logística impresionante. Vinieron arquitectos, vinieron diseñadores, vino un equipo de training para todos los empleados que íbamos a trabajar acá. Y estuvieron con nosotros apoyándonos y dirigiéndonos casi tres meses. Fui el hombre más feliz sobre la tierra. La verdad es que yo no lo esperaba en el momento en que sucedió. Sí te puedo decir que me encanta este trabajo, lo disfruto. Es algo que me llena hacer. Mi ex jefe, que le aprendí muchísimas cosas, un día llega y me llama a su oficina y me dice, ¿cómo te sentirías en un puesto? Y le dije, tienes un trato, está hecho, ¿no? Y este, pues bueno, es una gran responsabilidad, muy muy grande, pasar de servir mesas a una pequeña área de supervisión, que es la capitanía del restaurante, y después ser subgerente y ahora tener a mi responsabilidad, a mi cargo, la dirección del restaurante. Bueno, son varias cosas, no nada más una, pero si yo resumiera todo, es el equipo de trabajo. Tenemos afortunadamente un proceso de entrenamiento para todos nosotros, absolutamente para todos. Nadie que esté trabajando en el restaurante puede decir que no fue entrenado, al contrario. Todos, absolutamente todos. Y dependiendo tu área de responsabilidad, depende el tiempo del training que tú. ¡Suscríbete al canal!